No me perteneces Ya esta bien calucada No chiques Claro que si Echamela de El Oculene El Oculene No hay necesidad Amistad la linda Ese es famoso Pelor Mario Pelor Vámonos y dicen No esta lloviendo No esta temblando En la caja de UD Ahí en tu clavita Están reportando Para el Gori El mío El papel de Jules Kuki Chino Largo Martin Y Tocha la banda Ya llegó Barrio Frío Ya llegó Barrio Frío San Mateo San Mateo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Llegaron los Miquis De la colonia Pensil Ese famosísimo Segovia Spaki Beto Se motiva Se motiva Adea Jorge Gato Al fin Eso Pérez Ese famosísimo Palo Robo Y el papá Y el papá Dice Dice Se tiende que llueva Para que mi gente shoutout Ninguna como ella El pequeño dar Ya llegó Freddy Selva Sonido Sonido Ritmo Andillano Familia Flores Ahí en Salotepex Centro Dice Salud Si Ya llego Llegaron los DECa Ese Bravo Laurita de parte del Panchito Hoy siempre como Patrofi Y bueno pues hoy estamos saludando A toda la banda Y ya se estábamos en este programa Estamos con Díaz Sabroso Dice para Échate la de lágrimas de escarcha editada aquí Sao Nada más y nada menos En este programa Continuamos queridísimos amigos En esta noche bastante fría Vamos a quitarnos